Cuando establezcas un objetivo, hazte esta reflexión. Si en estos momentos no tuviera nada más que hacer, sino conseguir mi objetivo, ¿cuál sería la primera acción que tomaría para conseguir mi objetivo? Déjame que te cuente esta fábula. Cuentan que un día un lobo miraba a un cordero bebiendo agua de un riachuelo. El lobo imaginó un pretexto para devorarlo. Le acusó de enturbiarle el agua impidiéndole beber. Un pretexto extraño porque el lobo estaba más arriba en el curso del riachuelo. El cordero le respondió. Solo bebo un poquito de agua humedeciéndome los labios. Y además, estoy más abajo que tú. Yo no te puedo enturbiar tu agua estando tú allá arriba. Viéndose el lobo descubierto, insistió. El año pasado tú hablaste mal de mis padres. Pero si ni siquiera había nacido, le contestó el cordero. El lobo, acercándose corriendo donde el cordero bebía, dijo. Ya veo que te justificas muy bien, pero no por ello dejarás de ser mi cena para hoy. Para que un objetivo se pueda lograr, hace falta que sea smart. S significa simple y específico. M significa motivación. Algo que te ha significado para ti. Conmensurable. Alcanzable. Alcanzable. Tú crees que lo puedes conseguir. R. Realístico. También responsable. Y ecológico. T. Muy importante. Que lo puedas medir en el tiempo. Y seguro que vas a tener éxito.